Hoy apareció este tango, María, buscando música con un alumno. Me encontré con una versión de María, cantada por Palito Ortega, en un programa de televisión. Y lo están acompañando Aníbal Troilo y Roberto Grela. Y me pareció increíble algunas cosas que hace el maestro Grela con la guitarra. Así que bueno, me puse a transcribir lo que se escucha, porque no está con buen audio esto. Pero tiene cosas que realmente son muy, muy bellas. Bueno, de paso aprovecho a decirles que yo doy clases de guitarra. Yo doy clases de guitarra acá en Capital, en Buenos Aires. Y también tengo alumnos en todas partes del mundo. Las clases las hago por Zoom. O sea que si ustedes hacen su clase a distancia por Zoom, pueden grabar la clase y después verla un montón de veces. Cosa que sirve un montón porque siempre te siguen cayendo fichas, ¿no? Así que bueno, los que quieran clases me escriben, me mandan un WhatsApp o un mail y nos ponemos en contacto. Bueno, vamos a ver la armonía estructural del tema. El tema está en Fa Mayor. Igual Troilo juega todo el tiempo con tonalidad mayor, tonalidad menor, ¿no? Fa, Fa sostenido, disminuido. Fa, 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 Fa. Fa, 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 Fa Segundo bemol, por las calles del adiós. Ahí se escucha el tema parece cortado, les recomiendo esta en youtube la versión de María, Troilo Grela y Palito Ortega cantando esto es lo que se escucha o yo por lo menos no se escucho, Sol, Se, Mi, Do, 7, Fa menor, Sol bemol y ahí Grela hace un yete de cuartas, repite y acá el tritono que significa Re bemol, Do, 7, Fa menor, Sol bemol y aquí el tritono por las calles del adiós y ahí hace un juego de octavas, cuando hace el Do hace Do, empieza a cantar y Grela hace Fa con bajo en La, Re bemol 7 con bajo en La bemol, Sol menor, Do, Trecena con Novena bemol, pero lo hermoso y lo interesante de este tema es el movimiento contrario entre el bajo de los acordes y la soprano, eso es muy bonito, Fa con bajo en La, ¿Acaso te llamas solamente María? y en vez de hacer todo el acorde entero solamente la parte de abajo del acorde, no sino el bajo, fíjense que esto es un Do pero la nota Do no está, está Re bemol que es la novena bemol, está el Mi que es la tercera, está el La que es la tercera y está la séptima que es Si bemol pero no está el Do. ¿Acaso te llamas solamente María? no sé si eras el eco de una bella canción? Sustitución tritonal del Do 7, Sol bemol, 7 con Quinta bemol, Fa 7, solo sé que una noche, Si bemol, Si bemol con bajo en La bemol y sería Sol semi, solo sé que una noche, Fuiste una mente mía, Bajo un baile triste, Descusado de amor, de nuevo las octavas, y ahora rítmico, acá hay un J que usa Grela a veces, un otoño te trajo, tu nombre era María, y sigue sobre este acorde, este acorde también lo podemos tomar como Sol semi, no? un otoño te trajo, tu nombre era María, tu sombrerito pobre tapado marrón, si eras como La, eras de la melancolía, este juego sobre Fa menor es hermoso, Sol sostenido, Semi, Do 7, y el Fa menor lo hace como una melodía, hermoso, Do, Fa, el tritono y resuelve tritono, en la inversión, sería Fa con bajo en Do, si eras como el paisaje de la melancolía, que llovía, llovía, sobre tu corazón, y viene y resuelve con el Fa menor, pero en el traste 12 y 13, no? Fa menor, Do 7, Fa menor sexta, estribillo, la armonía básica cual es? bueno, el maestro Aurelio usa algo que me parece increíble, muy precioso, un bordoneo para anticipar el acorde que viene, Sol bemol, Fa 7, el Sol bemol es anticipación del Fa 7, María, es la sombra de mi pieza, es tu paso el que regresa, María... eso es muy hermoso, perdón... en vez de poner Si bemol menor, pone Si bemol mayor, y a partir de ahí genera una cadencia, esto es La bemol con bajo en Do, es muy bello... María, en la sombra de mi pieza, es tu paso el que regresa, María... y es tu voz, pequeña y triste, la del día en que dijiste, ya no hay nada entre los dos... María... otra, otro y triste del maestro... la más negra, la lejana, si volviera otra mañana, por las calles del adiós... lo escucho y me emociona, tiene una nostalgia... Do sostenido... María... Sol bemol... Fa 7... Si bemol con bajo en Re... Si bemol menor... con bajo en Re bemol... La bemol... Do sostenido... Do sostenido... Do sostenido... Semi... María... Anticipación del acorde... Fa 7... En la sombra de mi pieza... Acorde mayor en B menor... menor... Es tu paso el que regresa... La bemol... Sol... Si disminuido... Si bemol disminuido... Y ahora empieza a subir... Es tu voz, pequeña y triste, la del día en que dijiste, ya no hay nada entre los dos... Fa menor... Mi bemol con bajo en Sol... La bemol... Si bemol menor... Do sostenido... La disminuido... Si bemol menor... María... Dos siete con novena bemol... Sus cuatro... ¿No? La masiva... La de Calo... Si volviera otra mañana... Por las calles del adiós... Toda la cadencia... María... En la sombra de mi pieza... Es tu paso el que regresa... María... Era la voz, pequeña y triste... La del día en que dijiste, ya no hay nada entre los dos... María... María... La masiva... La lejana... Si volviera otra mañana... Por las calles del adiós... Y arranca de nuevo otro héroe... Y arranca de nuevo otro héroe... La 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 la... 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 Bueno... Después es más o menos lo mismo... Bueno... Espero que les guste... Que lo entiendan... Los que no... Me escriben... Y... Yo trato de ayudarlos... Y los que hayan encontrado también algún acorde que yo no haya escuchado... También... Escriban y aporten... Bueno... Nos vemos la próxima...